Dios te salve María, estrella de la mañana, Santa María de Carmen, de este pueblo soberana. Dios te salve María, llena de gracia y amor, te pide tus bendiciones, el pueblo de Mazagón. Dios te salve María, llena de gracia y amor, te pide tus bendiciones, el pueblo de Mazagón. Gracias. 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 Gracias.